Buenos días a todos Hoy os voy a presentar al nuevo bichete Aquí Al Belkov Que se supone que es mago, creo O algo a Zin Si, tiene pinta de ser mago Pongo aquí yo diciendo usar, ya lo veremos Vamos a ver que tal Ay Uff Voy a echar una contra bots, lógicamente Porque no solo me gusta Ver el aspecto y demás, sino me gusta También notear los ataques, vamos a ver Belkov, Belkov Es raro, es como un Es que no se tiene nombre esto Es como un pulpo raro Es como un pulpo raro Sube un poco el volumen No será buena idea eso Hola Que coño Coño, es profesor de matemáticas Eh, creo Fuera A ver si es como baila A ver si es como baila Que haría bien con el aspecto De hecho, a la máquina perfecta También pone musicota Casi se ríe Que raro es este personaje Bueno, vamos a ver Tiene un ataque Es para un rollo de plasma Que inflige bastante daño Bastante, bastante Y inflige con la ralentidad Y se va reduciendo poco a poco O sea, que es como una pegota De reducción de movimiento Como la del Nasus En cuanto impacta un enemigo Se vuelve a activar El rayo se bifurca En un ángulo de 90 grados Vale Extraño Pero bueno Es bonito La verdad es que es bastante bonito Vamos a engañar Se han generado sólidos La investigación Necesita de una buena Coordinación Tentáculo Ojo Parece que tu posibilidad De sobrevivir Es menor que cero Menor que cero No sé, es raro Pero me gusta Tiene pinta de esta lope como todo Es la pasiva, perdón Que se me olvidaba Las ideas de costumbre a los enemigos Si se golpea a un enemigo Explotará Interesante Vale En básicos no hace nada Este personaje Llega bastante rango Tiene 555 al alcance Pega latigazos Toma Es va ralentizando Y ahora tiene una pegota Vale, o sea Que esto va por combos también Es un combo como el del otro normal Interesante Más ataques La W ¿Qué es esto? Abre una grieta al vacío Que inflige 30 3000 instantes Causa Ambos impactos Añaden deconstrucción Vamos a ver ¿Cuánto rango tiene esto? Esto es toda línea recta también Vale, veo yo Por lo que Bueno, los La Q y todo esto Explota contra los enemigos Interesante Pero no entiendo muy bien Lo de dos Son dos cargas ¿Puedo lanzarlo dos veces? Parece correcto Pero tú no lanzas a la cercana A cada unos instantes Influy 60 Y no más Que lanzas a los adversarios A los enemigos Me gusta Me gusta este personaje Es bonito A ver Interesante Interesante Que ese Max me instala Con este bicho El W y la Q parece La Q Hostia lo que mete, tío Madre mía Yo tengo 36 de AP, ¿vale? Y es que le ponen más 22 ya Sin nada Esto va a ser impresionante Este bicho tiene que ser Está muy cheto Anda, va a quedar así El bicho Los objetos Pues los de siempre Calice Y demás Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Vamos a ver Con 68 de AP Voy a burrar de daño, tío Vamos a ver No entiendo muy Las datos cargas No entiendo 17 segundos Con cargas Con máximo Vale, es una vez que lanzan Los dos Tienes 17 segundos De cooldown O algo así Tiene mucho enfriamiento Este bicho Menos la Q El resto, tío Muchísimo enfriamiento Que hizo un rayo de energía Debes ir a tu cursor Vale, esto es como El del Víctor Pero lo controlas tú En vez del Víctor Va en línea recta Este le controlas tú Vamos a ver Le construye Le construye Oh, lo, lo, lo Daño, tío Vale, vamos Estranho Es extraño Pero Parece muy cheto Este bicho Al impactar La Q No hace daño O sea Al impactar Al siguiente La Q No hace daño Pero Está bastante bien El coño más inicio, tío, la W 69, 104 Mete una verdadera exageración este personaje Me gusta mucho, que ataca con los látigos Suel 6 Y yo te muestro el ulti Que yo tampoco lo he probado, es la primera vez que estoy jugando con él Que mi presencia provoca a mi lustre Una vez que hereda se lo come ya directamente El rango de la E es bastante bajo Eso es algo que no me gusta nada Sobre todo siendo un mago Y el de la W también Son rangos muy pequeños Vamos a ver El rayo esto de la muerte OMG Interesante, está muy rato esto de hecho A ver como muere Se va el ojo Lol Bueno, pues aquí os dejo el normal Ahora lo vamos a ver con aspecto